Disculpa Bueno ¿Halo español? Un poquito Un poquito Ok Esto es un freno Si, lo se Hoy se lo va a llevar a su aviso Cuando haga la señal Usted presiona el fuerte de la madera Ok Wow Ok Listo Vamos Oh Shit ¡Suscríbete al canal! 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 En la mitad de ahí tenemos una bonita toma. Wow. ¿Quieres irse? No sé, vamos a ver por qué está aquí.